Esos colectivos que se ven parados ahí Son los que van a salir luego Hacia Humahuaca Yo voy a estacionar el vehículo acá frente a la iglesia No hay como perderse por otra parte Y va a ser el punto de encuentro Para la partida Y va a ser el punto de encuentro Y va a ser el punto de encuentro Y va a ser el punto de encuentro No, no tenés compromiso Los dos días me hacen el trigo Ahora atrás de ellos se compras en la iglesia La iglesia y la mamá La iglesia y la mamá La iglesia y la mamá No, no, no me he escuchado Gracias. 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 Gracias.